Muy buenas tardes, bienvenidos a Repair y Recicla En este video tenemos una pérdida de agua en un tanque Y tenemos unas malas conexiones también Vamos a ver de que se trata Notemos que, obviamente ya arrancando por el techo tenemos Cantidad de membrana Y una pileta en la parte de arriba Esto es debido a la pérdida del tanque Conexiones manguera Muy antiguas Noticé que tienen una especie de hongo y demás En su posibilidad, si se puede reemplazar todo este tipo de manguera Sería genial con termofusión Tenemos después Una adaptación de bronce Una llave de paso que seguramente está muy reseca Y la genialidad de Un sellado con goma Este goma tipo cámara de bicicleta Muchas veces la gente Por no gastar Un poco más En materiales Prefieren hacer este tipo de Trabajos O reparaciones caseras No te seque una unión tanque Hoy por hoy está saliendo Póngale 200 o 400 pesos Tengamos Unos coditos y demás Supongamos que gasten Por ejemplo 50 dólares Para reparar todo esto Y no se está Reparando Sino que dejamos siempre lo mismo Y en este caso tenemos una pérdida No te seque arriba del tanque Se ve que está saliendo Justamente Por este agujero Y esto debido seguramente al Flotante de la parte del tanque arriba Que todavía no lo vimos Pero lo que quiero es verificar A ver si este justamente no está funcionando Y genera pared Tengamos en cuenta Que este tipo de tanques Son tanques ya obsoletos Tanques que Ya no se utilizan O no No se permiten utilizar Hoy por hoy se utiliza mucho El tanque De fibra De vidrio De Perdón De PVC Esto ya sería Un tanque Construido con Un material de papel y cartón O Lo que era Antiguamente Un material que Traía problemas De salud ¿No? Al desprenderse En la parte de adentro Obviamente Ahora vamos a ver Qué tipo de tapa tiene Y De Qué se trata La pérdida que tiene Porque se rebalsa El tanque ¿No? Vamos a colocar una escalera Vamos a subir arriba Para ver Qué nos Encontramos Bueno Vemos que tenemos Una tapa de hierro Esta la vamos a tener Que sacar Para verificar Por qué Está perdiendo Está un poquito Oxidada Eso sí Estas son las precauciones Que tenemos que tener También Tratar de reemplazar El tanque Porque No te sé Que puede entrar Mucha suciedad Y esa agua Es la cual Después nosotros Usamos para lavado Y demás Ya tenemos La tapa Medio sacar Obviamente Vamos a encontrar Suciedad ¿No? En la parte Del tanque En sí No te sé Por qué Se nos está Indundando Tenemos La boya Mal calculada Tendría que cortar Mucho más abajo Para que esto No sucede Lo que vamos a hacer Es sacar Este perno Que tiene acá Que es como Una especie De Hierro con rosca Recuerden Que esto Es de De bronce Así que Es algo De lo mejor Tengamos en cuenta Que Podemos Encontrarnos Con algunos De PVC Que son malísimos En mi caso ¿No? Para mí Son muy Al ser muy económico Son Flotadores Muy frágiles Que se terminan rompiendo Retiramos Lo que vamos a hacer Es afojar El tornillo Este de bronce Y a su vez Vamos a bajar La boya Un poco más Para que esta Cierre Mucho antes Es la carga Del tanque Una vez que aflojamos El tornillo Vamos a girar Y lo vamos a poner En esa posición Ajustamos nuevamente Ajustamos bien ¿No? Lo máximo que se pueda Con este regulo Lo que vamos a hacer Es evitar Que termine perdiendo Nuevamente Vamos a colocarlo También lo que tenemos Si escuchamos Es un poco de agua En la boya La vamos a retirar También Y vamos a volver A colocar El flotante En su lugar Ya retiramos El agua De la boya Sellamos Vean que le pusimos El sellador Ahora si vamos De vuelta En la parte de arriba Con mucho cuidado Obvio Quisimos que El propietario Cierre Lo que es Lo que es El agua Y también De que abra Las canillas De la parte De agua caliente Que es la que cierra Y vacía el tanque Nosotros Por lo tanto Vamos a colocar Nuevamente El perno En su lugar Ya tenemos El perno Colocado Lo ajustamos Recuerden que Si quieren regular Tenemos el tornillo Justamente en esta parte Ahora vamos a esperar A que baje el agua Y sabemos que No está tirando Directamente Agua desde La parte de carga Sino que Hasta que no baje No va a tirar Lo que tenemos Que tener en cuenta Es realizar Una buena limpieza De tanque Si tenemos Este tipo Cambiar la tapa O solucionar El tema de tapa También Si tenemos La posibilidad De reemplazarlo Sería Lo más óptimo Bueno En este caso Ya esperamos Un rato más Que se vacíe Y luego Vamos a ver El resultado De la reparación Ya notamos Que empezó A bajar Y ya tenemos Cerrado totalmente El paso De agua Si nosotros Presionamos Así Esta empieza A cargar Y así Directamente Queda cerrado Tengamos en cuenta Que ahora La boya Está haciendo presión Para que no pierda ¿No? Ya no está Perdiendo más La parte de afuera Del tanque Lo que si En algún momento Esto habría que hacer Limpieza Y demás Así que se les va A informar A los dueños De cómo está El tanque Para reemplazar Bueno Esto ha sido todo Hemos visto Más o menos Cómo se le ingenia A la gente Para hacer reparaciones Vimos Lo que tienen Los tanques De este tipo En la parte de adentro La suciedad Que acumulan Y vimos La falla De este Automático De carga Bueno Espero que les haya gustado Este video Que les haya servido Recuerden suscribirse Dale me gusta Comentar Activar la campanita Las notificaciones Y nos vemos En el próximo video De reparar el cielo